¡Suscríbete! También sumamente conscientes de lo que se juegan hoy en el día de hoy porque podrían dar un golpe en la mesa de tremenda autoridad en la liga. Estamos en el 14 de encuentro, 0-0 en el marcador, en el Alfredo Di Stéfano. Remate de Casemiro, que se eleva por encima de todos el primero del partido. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Vamos a golpear la pilota desde prácticamente el mismo lugar. Toni Kroll, movimientos tremendos ahí en el área para encontrar el hueco. Despejó otra vez la defensa, le cae a Carvajal, va a ensayar la volea. ¡Qué golazo extraordinario de Carvajal! ¡Qué golpeo extraordinario para el gol de Carvajal! ¡Carvajal que volvió al equipo! ¡Gol! 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 ¡Gol!